La comida de mayores que organiza el Ayuntamiento de Linares, al que quiero felicitar por eso, por la oportunidad que da a todas las personas mayores de disfrutar de este día, de ponerse sus mejores galas, como podréis ver, y de pasar un día de participación y de convivencia, no solo con ellos, sino con todo el resto de la ciudadanía. También con el Ayuntamiento, desde luego, y con otras asociaciones que le acompañamos. Y en este caso, también desde la Junta de Andalucía. Normalmente, cuando hablamos de personas mayores, es para hablar de dependencia, es para hablar de prestaciones sociales, de asistencia médica, pero no podemos olvidar que la mayoría de las personas mayores tienen autonomía, tienen salud, tienen ganas de hacer cosas, y desde la Junta de Andalucía entendemos que el envejecimiento es una oportunidad para disfrutar de esta nueva etapa que la vida nos ofrece, que la vida nos brinda, y hacer otro tipo de actividades. Todo eso es un objetivo que tenemos claro, que es mejorar la calidad de vida de estas personas. Para eso, desde la Junta de Andalucía llevamos más de 20 años trabajando con un plan estratégico de envejecimiento activo y en colaboración con los ayuntamientos a través de los centros de participación activa también para mayores. En eso, desde luego, ya lo he dicho al principio, tengo que felicitar al Ayuntamiento de Linares porque fue pionero y ha sido posiblemente de los ayuntamientos más activos en darle voto a las personas mayores, en darle participación y en hacer que su vida esté llena de actividades, llena de oportunidades y puedan compartir con todos nosotros días como este. Bueno, la participación social, la convivencia, el ocio, el esparcimiento, es uno de los valores dentro del envejecimiento activo. Y como muy bien decía la delegada del Gobierno, los centros de participación activa, que en el caso de Linares estamos hablando de más de 10.000 personas, las que forman parte de este centro, con una participación media de 600 hombres o mujeres, más mujeres que hombres, estamos hablando de una intensidad muy importante. De ese conjunto de actividades que se vienen desarrollando, pues hay que destacar toda aquella relacionada con el cuidado de la salud, con la formación, con la adquisición de hábitos saludables y también con el ejercicio físico. De manera que los mayores de Linares, hombres y mujeres, pues están poniéndose en forma y están trabajando en esas líneas estratégicas que estábamos hablando. Pero hablar también de envejecimiento, hay que hablar de dependencia. Y yo creo que es una buena oportunidad para hablar del impacto de la ley de dependencia en la ciudad de Linares. Aquí estamos hablando por encima de 550 plazas residenciales. Estamos hablando de más de 600 hombres y mujeres en el servicio de ayuda a domicilio. Y estamos hablando de un impacto económico que supera con largo los 15 millones de euros. Esto, lógicamente, tiene también un reflejo en el empleo. Por lo tanto, la defensa del sistema público de servicios sociales es una cuestión indiscutible porque está también asociada a la creación de empleo. En cuenta que estamos en una celebración porque hay nuestra feria y este es un evento importante y al fin y al cabo algo de festejo, una comida que hacemos a los mayores en estas fechas pues porque hay que programar para todos los sectores de la población actividades. Y qué mejor para ellos y para todos los centros de mayores que esta jornada de fraternidad. Pero lo que sí tenemos que estar ahí, hablamos siempre de envejecimiento activo y eso tenemos que aplicárnoslo pues la administración, las instituciones, los políticos, los grupos, los partidos políticos, la sociedad en general. El tema de mayores es algo prioritario. Y si atendemos a las estadísticas que todos conocemos y esa inversión de la pirámide de población tenemos que cuestionarnos este tema con mucho rigor, cara a futuro y con una clara voluntad de empujarlo y priorizarlo. Y de ahí dependerá la capacidad social de cada organización política y su conciencia idén precisamente para poner en marcha políticas y sobre todo medidas que faciliten a ese cada vez mayor grupo de personas mayores que afortunadamente viven más tiempo y que eso también genera unas necesidades específicas y colectivas que tenemos que estar alerta y que no nos pille la vaca a las administraciones como suele ocurrirnos. El bienestar social es una concejalía que es una concejalía compleja pero una concejalía muy bonita donde podemos participar muy activamente en la vida de la ciudadanía mejorando porque siempre nuestro objetivo es mejorar el bienestar de la ciudadanía y entonces es una concejalía que te permite eso, directamente estar en contacto directo con todas las personas de Linares y sobre todo con las personas que se encuentran en una situación de dificultad y personas que se encuentran también por su rango de edad, por su situación vital, también en unas condiciones especiales. Así que es muy bonito participar del bienestar social en el bienestar directo de la ciudadanía. Esta actividad de feria además que nos convoca hoy aquí es una actividad muy especial para el área, para el patronato pero también personalmente para mí. Yo tengo la oportunidad de haber trabajado mucho tiempo con personas mayores en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores y esta es una de las actividades estrellas también para ellos porque es un homenaje, es un homenaje a nuestros mayores, un homenaje que a veces no solemos hacer con tanta frecuencia como deberíamos y no reconocemos todo lo que ellos nos han aportado a nosotros personalmente y a nuestra sociedad. Entonces, tener en este momento esta oportunidad de convivencia y de reconocimiento a las personas mayores a mí como concejala me congratula y a mí como Laura también que he participado tan directamente en sus actividades me hace sentir muy feliz, la verdad que sí. Efectivamente, como sabemos hemos tenido que adaptar la feria a una situación económica compleja pero sí que es verdad que siempre hay prioridades y para nosotros, para el Ayuntamiento de Linares, para el área de patronato de bienestar social, las prioridades están en las personas que tienen especial dificultad y en las personas mayores como uno de los grupos de personas que para nosotros son un grupo de interés especial. Entonces, sí que hay que ajustarse económicamente a la situación en la que vivimos pero atendiendo a ese ajuste también para nosotros sigue habiendo prioridades y para nosotros no hay motivo para que ellos se queden sin este tipo de actividades ni los niños ni los grupos que tienen más dificultades se queden con las actividades que son necesarias también y que se merecen y que hay que reconocerles. Gracias. 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 Gracias.